Hola, en este curso vamos a aprender los conceptos fundamentales de teoría de circuitos. Empezaremos desde el principio, con cosas tan básicas como el vocabulario, las magnitudes o las unidades, iremos avanzando para profundizar en todas las ideas esenciales en electricidad, desde la relación entre potencia y energía hasta la corriente trifásica y su utilidad. Aunque el curso tiene un enfoque eminentemente práctico, nuestro objetivo no es dar una serie de herramientas o trucos para realizar cálculos. Eso lo encontramos en cualquier libro de texto e incluso hay programas de ordenador que lo realizan. Lo que nosotros queremos es que los alumnos realmente entiendan cómo funcionan las cosas en electricidad y sean capaces de ver lo que está ocurriendo. Con ideas muy sencillas, si las tenemos bien claras, seremos capaces, por ejemplo, de realizar un dimensionamiento básico de una instalación fotovoltaica o de entender cómo funciona una tostadora. Para este curso no se va a necesitar tener conocimientos básicos de física ni de matemática para poderlo seguir. Sin embargo, para aquellos que quieran profundizar más en este campo, se van a necesitar herramientas matemáticas como pueden ser la trigonometría o los números complejos. Desde el comienzo de la utilización de la energía eléctrica ha pertenecido a nuestra vida y el objetivo de este curso es dar a conocer dónde se encuentra la electricidad y cómo funciona. También este curso nos va a servir como cursos de iniciación, cursos cero, a otros estudios superiores, como pueden ser las máquinas eléctricas, en el estudio de la energía renovable, como pueden ser la volótaica y en el estudio de las instalaciones eléctricas en general. Este curso ha sido desarrollado por cuatro profesores de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Ingeniería Industrial en el área de Ingeniería Eléctrica y también hemos recibido el soporte de la unidad de docencia virtual de esta universidad. El curso está dividido en seis módulos donde se abordan conceptos de corriente continua, corriente alterna y se introducen también los sistemas trifásicos. También a lo largo de todo el curso se analizará la respuesta permanente de estos circuitos, aunque pondremos algo optativo para introducirlos en los sistemas transitorios. ¡Nos vemos en los vídeos!